Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta. Estamos viviendo una fiesta de la primavera hermosa para todos y como todos los años siempre algo distinto, porque desde el área de promoción tratando de ofrecer siempre un valor distinto a lo que se hizo el año anterior, con un mensaje que tiene que ver con la primavera es para disfrutarla, la primavera es para vivirla, para compartirla, pero también para vivirla sanamente, para que entre todos podamos construir esto que es la comunidad acompañándonos y disfrutando todos juntos. Mañana va a haber un operativo especial, teniendo en cuenta que es el día del estudiante, que es un día que no van a tener clases, pero quizás los festejos tradicionales por el tema del alcohol y lo demás, nosotros ya sabemos que ustedes como gobierno han implementado justamente primavera cero, cero alcohol y también siempre disponen de un operativo para resguardar la vida de los jóvenes y el tránsito vehicular y que no ocurra nada desafortunado. Sí, así es. Bueno, la instrucción que tiene la subsecretaria de Seguridad y Orden Público es cuidar que los chicos se diviertan, pero que se diviertan bien y que no pase nada, que no tengamos que lamentar nada. Por supuesto, después está la decisión particular de cada uno, pero hemos hablado con todas las instituciones, con los boliches, para que todo lo que armen, lo armen en un marco de seguridad, en un marco de orden, que puedan disfrutar los chicos, porque fundamentalmente la primavera está para disfrutar, para que pase nada malo. Y en ello vamos a poner todo nuestro esfuerzo para acompañar a los chicos, para acompañarlos, para que se diviertan bien, pero al mismo tiempo en un marco de orden entre todos, disfrutando de esta ciudad. Bueno, ¿van a seguir con actividades gratuitas de aquí hasta fin de año? Mira, de aquí a fin de año tenemos previsto inaugurar obras, hacer actividades como lo estamos haciendo, está diversa, se viene diversa, que desde la Subsecretaría de Educación y Cultura van a ofrecer con todo lo que tiene el Liceo Municipal para dar. Y eso, por supuesto, van a ser actividades para todos los zunchalenses, totalmente gratuitas, para que vean todo lo que es capaz de hacer a través del arte y la cultura que generan nuestros propios zunchalenses, los ciudadanos de aquí que trabajan muy bien, acá estamos viendo todo lo que es la danza, el baile, pero también vamos a ver lo que es, digamos, las esculturas, vamos a inaugurar el monumento a la mujer que va a estar frente a la iglesia, en ese tronco que están trabajando tan bonito nuestros escultores. Creo que va a haber muchas sorpresas todavía de aquí a fin de año. Bueno, Alejandra, y la familia se sumó, la consigna dio una respuesta positiva. Realmente sí, vaya nuestro agradecimiento a toda la gente de Sunchalens que nos está acompañando en esta primavera entre todos, porque así se planteó en estos cuatro años de gestión de Ezequiel Volati, donde la primavera no solamente es para adolescentes, sino para la familia. Son cuatro años que venimos trabajando para esto, para ofrecerles una tarde distinta, para darle la bienvenida a esta estación, con música, con baile, para que vean lo que hay en nuestra ciudad. Un poco, una parte, porque realmente tratamos de demostrar toda la parte artística que hay aquí en Sunchalens, ¿no? Hoy nos acompañaron las comparsas Mangueira e Iruya, que realmente estuvo espectacular, porque hubo su actuación cada una de las batucadas y después hubo como una guerra entre ellos, una guerra entre comillas, podríamos decir, pero que realmente los chicos estuvieron muy, muy contentos con su presentación. Recibimos la participación de Julián Sudano como DJ, poniendo música, alegrando. Recién veíamos desde las más chiquitas a las más grandes del taller de ritmos latinos del Liceo Municipal, íbamos a cerrar con banda super, con toda la música, con mucha movida, así que el agradecimiento a todos por estar acompañándonos esta primavera entre todos. Y no ocurrió ningún tipo de disturbio. No, nada, absolutamente nada. La consigna también de traer el mate, algo rico, y la gente así lo hizo. La está pasando bien y bueno, eso es lo que queríamos, que estén todos en familia. Bueno, felicitaciones. Muchísimas gracias Marina, gracias por estar siempre. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.